Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro frente a frente Extraña sensación buscar adentro En libertad sentirme presto frente al espejo Llorar mis miedos, miedo a no sentirme solo Llorándote, miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas Si te hago falta, ganas de tirar mi ego Por la ventana y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Quisto de mostrar enfrente al mundo A cara limpia No sé si es vos Dice que el amor puede ser cierto En libertad sentirme presto Llorar mis miedos, miedo a no sentirme solo Criéndote, miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas Si te hago falta, ganas de tirar mi ego Por la ventana y te pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? ¿Qué hago aquí sin ti y tu amigo? ¿Qué pensarás en esta ciudad? Tienes miedo Tienes miedo Siempre miedo ¡Suscríbete al canal!